Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Live and Enjoy Life Like No One Else. Y aquí les traigo dos compras. La primera es de la tienda de 99 centavos. La segunda es de la tienda de Aldi. Vamos a empezar por la tienda de 99 centavos. Lo primero serían estos Hershey's. Son vasitos individuales, vienen cuatro. Ya había comprado estos anterior, pero era solamente Hershey's. Y si le gustaron a la niña, entonces los volví a comprar y no se vencen hasta junio 6. Y estos son de Cookies and Cream. Lo siguiente que compré fueron estos dos cream cheese para ponerle a los bagels, a pan tostado, con fresas arriba, para el desayuno. Estaban a dos por un dólar, pero cuando me los cobraron, me los cobraron a un dólar cada uno. No dije nada porque sí había una línea media larga y pues bueno, dije, no, no importa, está bien. Lo siguiente sería esta comidita de pájaro. Siempre la compro ahí. Compré dos paquetes y porque tengo pajaritos. Este, 99 centavos cada uno. Lo siguiente que compré fue esta barra de pan de la marca Sarah Lee. Sí, es una marca buena y eso es para hacer french toast o sándwiches para la niña. Y luego también, esto ya lo he comprado anteriormente, son opalitos frescos y están muy ricos. Los labo, los enjuago y los cocino con ajito, chile, cebolla, tomate. Y luego cocino, claro, frijolito salado también. Y compré otra vez el Salary Apio, muy bonito, muy fresco, lo volví a comprar. Las zanahorias, agarré las más chiquititas. Están bien, bien, bien chiquitas. Y estas, aquí dice mayo 14, pero bueno, se van a terminar para entonces. Me gusta llevarme poquito de esto y de esto al trabajo y luego agarro un trastecito chiquito y le pongo poquito este ranch. Y ese es mi snack para cuando me da hambre en el trabajo. Ahora, la otra cosa que compré, que no es comida, es esta flor. Me gustó tanto, dije, está chiquita, bonita, para poner en mi recámara. Este, en mi, en mi mesita de alado por mi lámpara. Y luego también compré esta Dr. Pepper. Es mi bebida favorita, entonces la compré. Y luego compré Fanta, la Fanta igual. Compré dos, estaban a dos por 99 centavos. La chica me la cobró un dólar cada una. No dije nada porque igual la línea estaba larga. Este, compré estos Sweet Teas, son de Raspberry y la botella está bastante grande. Tiene, aquí, mira, aquí está la medida, 18.5 onzas. Y sabe muy rico. Estos salieron a dos por un dólar. Entonces compré seis, ya me tomé uno. Muy, muy ricos. Ahora, lo siguiente que compré en la tienda Aldi, viene siendo galón de leche, dos por ciento. Siempre compro esta. Las naranjas y las, este, ¿cómo se llaman estas? Toronjas. Estaban casi al mismo precio, a dos setenta y algo. Un poquito caro para estas bolsas, pero sí las compré porque recuerden que me pongo a hacer agua fresca. De zanahoria y le aviento unas dos naranjas o zanahoria con manzana. Y luego en la tienda de Aldi compré mangos. Estaban a treinta y tres centavos cada uno. Compré cuatro. Estos hot dogs siempre son los que compro. Son de pavo. Y estos sí están a un dólar, me parece. La carne molida es la que siempre compro. Igual, todavía tengo el paquete de la semana pasada, entonces voy a hacer los dos. Voy a hacer patties y así me aguantan para dos días. O voy a hacer, también tenía ganas de hacer lasaña. Tal vez hago lasaña. Compré esto. A ver, aquí está. Cabbage. Me gusta, uno la puede rayar y hace un tipo como arroz. Ya nomás le pone la cocina con poquito ajo, la sazona y con su pollito al lado. Sabe muy rico. No, no, ni parece que es vegetal. Cuando uno lo hace así, la gente piensa que es arroz. Compré salmón. La bolsa de salmón estaba siete y algo. Son dos libras. Compré dos bolsas. Compré la espinaca. La misma que siempre compro. Esta estaba uno setenta. Y ahora, tenían estas cajitas. Nunca las he probado. Estaban en especial y por eso las compré. Para probarlo. Es guacamole. Siempre, a mí me gusta hacer el mío, pero dije, bueno, para comer con los chips que compré. Compré las tortilla chips. Y estos casi estaban al mismo precio, uno treinta y algo. Estos, el precio, estaban a uno treinta. A uno veinte, uno treinta. Los chiles, bell peppers. Compré también para ponerles como frijolito adentro, negro. También le puede echar uno de estos acá adentro. Con frijolitos y elote. Y luego compré estos de trigo. Los vi de trigo. Nunca los habían tenido de trigo, la tienda Aldi. Pero ahora los vi, dije, perfecto. Agarro mejor de trigo. Prefiero pan de trigo, la verdad. Y compré este jamón. Es una, es, es bastante grande el paquete. Es de una libra. Aquí está. Y la verdad, nosotros casi no comemos sándwiches. Pero decidí comprarlo porque la niña tiene dos paseos esta semana de la escuela. Y pues le toca llevar sándwich y a nosotros también. Entonces eso estaría súper bien. Y luego el pollo. Siempre compro el pollo allí. Y ahora compré el paquete grande. Ya nomás lo separo en tres pedacitos en una bolsita de Ziploc y a la hielera. Al congelador para usarlo cuando lo necesite. Y compré café. Si vieron mi video anterior, había comprado el café equivocado. Este es el que, el que recomiendo. Este está más rico que la caja blanca. Que el bote blanco. Entonces regresé a aquel y agarré este. La leche omen es la que siempre compramos. Igual, 30 calorías. Y luego el jugo. Siempre compro jugo de naranja. Este, y parece que eso es todo para, para este, este video. Espero que les haya gustado. Si sí, denme un like, thumbs up. Y si no han visto mis videos anteriores, se los recomiendo. Y eso es todo. Gracias.